Bienvenidos a mi canal, esto es el show de ChrisPlay y vamos a recordar las noticias del día de hoy para que lo tengáis claro, hay una muy concreta que vamos a hablar a fondo de este tema, que es la siguiente Sony confirma que PS Plus Collection dejará de estar disponible en PS5 a partir del 9 de mayo Esta entra con la suscripción del PS Plus básico, el más barato y los videojuegos que habéis conseguido de esta colección podéis jugarlos aún así después de que se quite el 9 de mayo esta suscripción Los videojuegos son los siguientes Bloodborne, Days Gone, Metroid Become Human, God of War, Infamous, Ratchet & Clank, The Last Guardian, The Last of the Ram Masters, Until Dawn, Uncharted 4, Batman, Battlefield 1, Karo Dutty, Crash Bandicoot Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video